Antes de comenzar con el video, quiero hablarte de 1xbet. 1xbet es una casa de apuestas, casinos y juegos con una de las mejores webs de apuestas deportivas de la comunidad de estados independientes. 1xbet te ofrece la auténtica emoción del juego, la oportunidad de chatear con otros aficionados en su foro, los mejores bonos, las mejores apuestas y la opción de obtener consejos y recomendaciones de los profesionales. Registrarse es muy sencillo y podrás apostar con un clic. El link para registrarte lo encontrarás en la descripción, pero eso no es todo. Si te registras con mi código promocional, recibirás un bono del 130% respecto a tu primer depósito. Haz tu apuesta y gana, que la suerte nunca te abandone. Si adaptaciones fieles a un manga nos referimos, esta adaptación a anime de Capitán Tsubasa tiene argumentos para defenderse y hasta llevarse el premio. Empezamos. El episodio 9 de Capitán Tsubasa Jr. Art Youth ya ha sido publicado y este adapta 61 páginas del capítulo 91 del manga. Arrancando con las últimas instancias del episodio pasado y tras pasar el opening, ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego para inaugurar el torneo. Con la hinchada de ambos equipos dándolo todo en las gradas. Aquí realmente me falla bastante el hecho de que la porra encabezada por Asumi y Fisher apoyando a Japón sea bastante reducida en el anime y no bastante numerosa como en el manga. Pero algo que me ha encantado en toda esta adaptación es la manera en que los diálogos son respetados, copiando casi tal cual lo dicho por los personajes en las viñetas. Realmente la situación se pone tensa y es que cuando Tsubasa menciona que percibe la tensión, dicha tensión puede traspasar la pantalla y hacerlo sentir a nosotros los espectadores, algo sumamente increíble. Otra cosa que me encantó del episodio es la mirada al pasado por parte de Katagiri, recordando el torneo de las primarias en Yomiuriland, donde la generación dorada de Japón nació y hablando un poco hacia el futuro mientras la alineación del equipo japonés es mostrada. Ambas alineaciones son mostradas y aquí hay algo que me llama la atención, pues el nombre de Gentile, un jugador italiano de esta saga que es mencionado un poco más adelante en el partido, no aparece en esta alineación. ¿Acaso será para no crear confusión cuando Salvatore Gentile aparezca en una subsecuente animación del Mundial Juvenil? Se los dejo ahí. Algo bastante bonito a mi parecer es cuando aparece el letrero de Japón contra Italia, pues el nombre de Italia es coloreado con los colores de su bandera. El partido se lleva a cabo de manera normal respetando todos y cada uno de los diálogos del manga, cortando pero no de manera molesta, al menos para mí, el ritmo del partido. Italia tiene la primera de gol pero es detenida por Wakashimazu y arranca el contraataque japonés liderado por Tsubasa. Me ha gustado mucho el cómo se ha mostrado este avance de Tsubasa, quizá no tan limpio, quizá no tan fluido, pero funciona. El japonés es derribado y comienza una serie de patadas a Tsubasa por parte de los italianos. Mientras Katagiri piensa y reflexiona sobre lo importante que es Tsubasa para que Japón trascienda, aparece nada más y nada menos que Roberto, reapareciendo este personaje después de su marcha hace tres años. El partido continúa y pese a que Tsubasa continúa recibiendo faltas, este pide la bola sin miedo, mostrando su aguerrido espíritu de lucha, haciendo una pared con Takeshi y recibiendo una última falta por parte de los italianos. A diferencia del manga, el colegiado amonesta al jugador de la Atsurra por la falta y en las viñetas el árbitro solo los amonesta verbalmente. Es aquí cuando ocurre una de mis escenas favoritas en todo Kappa en Tsubasa, una escena que me encantó la primera vez que la leí y que me funciona muy bien en este nuevo anime. Al final es Matsuyama con su tiro de la águila quien dispara, pero el balón es detenido por Hernández. El cancerbero no lo piensa dos veces y le otorga el balón a Tsubasa para que pruebe con su drive shot. El japonés acepta el reto y ejecuta su disparo insignia, sin embargo para sorpresa de todos, Hernández con una técnica magnífica logra contrarrestar el disparo de Tsubasa, un acto que para los nipones era bastante impactante, pues solo Wakashimazu muy a duras penas y ocasionándole una lesión en el hombro logró frenar el drive shot. Me gustó bastante esa representación de la mano dorada de Jino y el águila de Tsubasa en el anime, mostrando una representación de cómo Jino dominó a Tsubasa en sus primeros intentos por perpetrar el arco de Italia. Por otra parte, realmente me sorprende que diálogos que podrían parecer insignificantes en el manga sean también metidos en el contenido audiovisual. Tsubasa muestra su optimismo una vez más y dice algo muy cierto, el drive shot no es su única arma. Algo que se pasó por alto en el anime a comparación del manga es cuando se hace un enfoque en Roberto, pues en las viñetas el brasileño derrama una lágrima al ver el crecimiento de su antiguo pupilo, cosa que no terminó por suceder en el anime. El partido sigue su marcha y los italianos comienzan a mostrar poco a poco su dominio en el juego y a pasear poco a poco a la armada samurai hasta la intervención de Tsubasa, quien en labor de sacrificio baja y recupera la bola. comandando así el contraataque samurai. A Tsubasa se le une Hyuga al ataque, situación que cada vez que sucedía era impredecible y emocionante para aquellos que los vieron luchar durante cuatro años en los torneos escolares de Japón o para aquellos que se fueron de Japón al finalizar el torneo de primarias como Misaki y Genso. Claro está, más para Misaki, ya que literalmente era la primera vez que veía a este dúo colaborar en conjunto. Tsubasa amaga elude a unos cuantos italianos y digan lo que digan, ese no es Galvan, me cuesta creer que es él. Le hace un pase a Kojiro, pero justo en el momento en que este dispara, Jino se encuentra ahí listo para detener el disparo del tigre. No sé si es percepción mía o Jino en esta adaptación a anime se ve más intimidante y serio que su contraparte del manga, menos relajado y más enfocado en su labor. Finalizando el episodio con una bonita estampa y mencionando finalmente el sobrenombre con el que es conocido en Europa, el portero perfecto. Así finaliza el episodio, un episodio que realmente desde mi perspectiva no tiene fallos, realmente ha sido lo que me esperaba, adaptando prácticamente un 100% el manga. Con algunos fallos en su animación, pero como lo he pensado desde hace años y lo seguiré pensando, mientras algo se adapte al pie de la letra, yo seré feliz sin importar qué. A juzgar por el breve avance del siguiente episodio y por las imágenes ya reveladas, el siguiente episodio será otro episodio bastante movido, más que nada por lo que en el manga se aproxima, pero de seguro habrá algo de flashback, tal y como sucede en el manga. Justo cuando Misaki ingresa de cambio, se nos muestra cómo fue el inicio de la vida de Misaki en Francia, acontecimientos posteriores a Boku wa Misaki Taro. Personalmente me ha gustado mucho el episodio, ha comenzado ya el torneo internacional sub 16 de París y quiero creer que al menos este partido demorará entre 2 a 3 episodios, llegando ya en el siguiente episodio al primer cuarto de esta saga. Esperemos que nos siga sorprendiendo y allá, mucho más allá al horizonte, se nos den indicios del tan ansiado mundial juvenil. Eso es todo de mi parte chicos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.